Yo no he perdido la esperanza y nunca De llegar hasta tu corazón Y de escucharte decir que me amas Que yo soy tu única ilusión ¡Hey va! Yo no he perdido la esperanza y nunca De llegar hasta tu corazón Y de escucharte decir que me amas Que yo soy tu única ilusión Ese día me vestiré de orgullo Y escribiré la fecha en un papel Buscar a un padre que nos bendiga Que nos libre de todo padecer ¡Ay amor! Si supieras que te amo ¡Ay amor! Que me he soñado entre tus brazos ¡Ay amor! Dame la oportunidad Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Sin tu querer No me importa que la gente diga Que como un loco ando detrás de ti Lo que importa es que te amo tanto Que sin ti ya no puedo vivir Eres tú Eres tú Lluvia tierna en primavera Eres tú Florecita de azucena Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Sin tu querer Música 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 Ahora sí tengo mambo Guilla Amor mío, quítame esta pena Dame espacio en tu corazón Que me muero por un beso tuyo Eres tú mi única ilusión Ay amor, si supieras que te amo Ay amor, que me he soñado entre tus brazos Ay amor, dame la oportunidad Yo no sé qué voy a hacer sin tu querer Música Es como un grito al infinito Como un paso a lo prohibido Como una esperanza de un grito Por un amor destruido Es como una historia de amor Que nos aleja el sufrimiento Y nos colma el corazón de calor Pero luego vuelve el tormento Ay, 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 ay Si te sientes traicionada Te pido perdón Quiero verte enamorada De mi corazón Si oyes el llanto de mi vuelo Y este grito de arrepentido Dame tu perdón Déjame llevar tu cuerpo al cielo Sin ti mi amor Es un mentira Es un mentira Música Ay, dulce Ábranse puertas de la pasión Dejen entrar el amor Una lágrima brotó de mi corazón Al escuchar su dolor Estoy llorando desde aquel ayer Que te fuiste sin despedida Yo te amo y te imploro mujer Que vengas a sanar mi herida Ay, 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 ay Si te sientes traicionada Te pido perdón Quiero verte enamorada De mi corazón Si oyes el llanto de mi vuelo Y este grito de arrepentido Dame tu perdón Déjame llevar tu cuerpo al cielo Sin ti mi amor Es un mentira Es un mentira Ay, 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 ay Tu corazón Ay, 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 ay Te pido lobo Ay, 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 ay Rediciando tu cerebro Tu cuerpo me pide caricias Que sean de ti No puedo negarle el deseo Le diré que sí Le diré que sí Lucharé con las armas que sean Para conquistarte Para conquistarte Un deseo y te declaro La guerra Así como ganarte Un deseo y te declaro La guerra Así como ganarte Tomaré tu cuerpo de repente Para sorprenderte Apreciaré tu cuerpo A mi cuerpo Verás lo que sientes Metrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé balas de claveles Que mis hiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Dispararé balas de claveles Y mis hiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Venceré y verás que al final Serás mi esposa Y yo Yo esparzaré ¡Ese es el hombre! Dulce mujer Tomaré tu cuerpo de repente Para sorprenderte Apreciaré tu cuerpo A mi cuerpo Y verás lo que sientes Apreciaré tu cuerpo A mi cuerpo Y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé tu corazón Dispararé balas de claveles Y mis hiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Serás mi esposa Dispararé balas de claveles Y mis hiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Venceré y verás que al final Serás mi esposa Está mezclando Mixmusical.com Jamás te olvidaré Te lo puedo jurar Jamás me cansaré Por ti de llorar Por siempre esperaré Que vuelvas a mí Y hasta que llegue el fin Jamás te olvidaré Dime a dónde vas Con quién estás Con quién podrás Hablar de amor A quién tendrás A tu alrededor Y dime a quién A quién besarás Jamás te olvidaré Te lo puedo jurar Jamás me cansaré Por ti de llorar Por siempre esperaré Que vuelvas a mí Hasta que llegue el fin Jamás te olvidaré 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 A dónde vas Con quién estás Con quién podrás Hablaré de amor, ¿a quién tendrás a tu alrededor? Y dime a quién, a quién besarás Jamás te olvidaré, te lo puedo jurar Jamás me cansaré con ti de llorar Por siempre esperaré que vuelvas a mí Hasta que llegue el fin, jamás te olvidaré Jamás me cansaré con ti de llorar Jamás me cansaré con ti de llorar Jamás me cansaré con ti de llorar Tu amor de noche me llegó Y un claro día se me fue Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ella viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace volver Enloquecer la noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Que lo eres todo para mí De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mí Y pensar la noche La noche me hace volver Enloquecer Y yo Tu corazón La noche me hace volver La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Que lo eres todo para mí De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mí Besar La noche Me hace volver Enloquecer En vado aliento Mi rencor Y espero el día Para odiar La noche me hace recordar Que no soy nada sin tu amor La noche Me hace volver Enloquecer Enloquecer La noche Me hace volver Enloquecer Enloquecer Y yo Y Oscar Saranj Y Oscar Saranj Arriba J Ahora voy a demostrarte Cuanto te quiero Porque no te encontré antes Para expresarte Mi amor verdadero Vine a decirte mujer Que te quiero con el alma Me brindas Me brindas Me brindas de tu querer Y me siento bien Sin ti ya no quiero nada Me brindas de tu querer Y me siento bien Sin ti ya no quiero nada Me brindas de tu querer El amor El amor Vino cuando lo esperaba Con sabor a mi amor El amor El amor Vino justo a tu llegada Y no te quiero perder Y Oscar Y yo Vine a decirte mujer Que te quiero con el alma Me brindaste tu querer Y me siento bien Sin ti ya no quiero nada Me brindaste tu querer Y me siento bien Sin ti ya no quiero nada El amor El amor Vino cuando lo esperaba Con sabor a miel El amor El amor Dime justo a tu llegada Y no te quiero perderte Ay El corazón Con razón Y me han dejado Tan solito Sin darme una explicación Es por eso Que yo no tengo potencia Ahogado en un llanto de dolor Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis venas El veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis venas El veneno de su adiós Llora alma mía Llora alma mía Llora alma mía Llora alma mía Y yo Yo te doy mi consentimiento Para que olvides esa ingrata mujer Que me ha dejado tan solito Llevándose todo mi querer Llora alma mía, llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Llora alma mía, sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora y llora mía Una gota de dolor No puedo entender por qué Me has pegado tu querer Sabiendo que yo a ti Te necesito mujer No me dejes sin tu amor No me hagas padecer Mis ojos nublados de llantos Y en mi pecho un gran dolor Por la amargura que llevo Se me está destrozando el corazón Ya verás que no te arrepentirás Porque siempre a tu lado estaré Te llevaré de mi brazo Y notarás que te amo Sentirás el fuego ardiente de mi piel Yoscar Un poquito suave Mis ojos nublados de llanto Y en mi pecho un gran dolor Por la amargura que llevo Se me está destrozando el corazón Ya verás que no te arrepentirás Porque siempre a tu lado estaré Te llevaré de mi brazo Y notarás el fuego ardiente de mi piel Ya verás que no te arrepentirás Porque siempre a tu lado estaré Te llevaré de mi brazo Y notarás que te amo Sentirás el fuego ardiente de mi piel Te llevaré de mi brazo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Anda puedes volar, yo te presto mis alas, con las que un día yo hablé en mi propia ilusión. En mis sueños de amor, que me inventé en la vida por ti, y tan solo sabe Dios que nunca te hice mal. Mi pecado fue amar, como lo hice contigo. Que en otra historia tú ahora vivirás, que tan solo en mí existió tanto amor, que en ti no hay culpa, yo quise soñar, y tú me hiciste vivir la ilusión. Yo hice encontrar mil y un amor, quizás tan solo te esperé soñar, yo solo pensando que en mí se murió la ilusión, porque nada dura para siempre. Dile a la nube en que hoy te vas, que me dejaste trozada el alma. Quizás se quiere reír al mirar el dolor, porque ya nunca más vuelvo a verte. No te detengas, sigue tu vida, busca en tu suerte otra ilusión, lincha y herida. Mientras yo pienso que fue mi error, que tus palabras fueron mentiras. Siento que voy a sufrir, es normal que el dolor se apodere de sí, y lo lleve con el alma hasta el fin. No sé si podré olvidar, si fuiste lo mejor, que en mi vida existió, a quien yo más amaba. En la distancia estarán, los huellos de tu amor, que en las sombras vendrán, a vivir en mis sueños sin ti. Y en las noches vendrán, los recuerdos de tu voz, si te voy a extrañar, pero no te detengo. Los dos perdemos y este es el final, pero quizás te pierda más que yo, porque yo sé que un día volveré a amar. Pero a ti quien te amará más que yo, no te detengas, sigue tu vida, busca en tu suerte otra ilusión, sin que haya herida. No te detengas, no te detengas, sigue tu vida, a través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor. Y yo me pregunto si eso es tan hermoso, porque tengo que sufrir, si yo te amo tanto, dime las razones, porque no me amas a mí. Si yo entrego el alma en cada beso que doy, porque me traicionan, será que la vida no guardo para mí, un amor verdadero. A veces quisiera renunciar al amor, pero es que no puedo. No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño, no pierdo la esperanza de un día escuchar que me digan te quiero. Dulce poder Dulce poder Dulce poder Tengo el alma pura Tengo el alma pura, no guardo rencores en mi corazón. Cuando estoy queriendo yo me entrego entero solo por amor. Y aunque uní mil veces juro ante la virgen que no vuelvo a amar. Tengo que volver Tengo que volver La magia del amor Me volvió a atrapar Si yo entrego el alma en cada beso que doy, porque me traicionan Será que la vida no guardo para mí, un amor verdadero A veces quisiera A veces quisiera renunciar al amor, pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que me digan te quiero No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño Música 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 Tal vez debí llevarme de la gente Quizás debí seguirte la corriente Pero no enamorarme de ti Pero no ilusionarme así Tal vez debí hacer caso a la razón Y no al impulso de mi corazón A veces las pasiones te dominan Y caes entre las carras del amor perdido Sin luz, sin decisión, perdido Aullando como un lobo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido Seguí tus pasos y he caído En el abispo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Sin poder ¡Suscríbete al canal! Creí que tú sentías lo mismo Y solo fui una vez de paso Juego más de tus cabrillo Y ahora solo me has dejado Perdido Sin luz, sin decisión, perdido Aullando como un lobo herido Aullando como un lobo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido Seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Perdido Sin luz, sin decisión, perdido Aullando como un lobo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido Y perdido Seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Acércate que quiero hablarte Dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste Que amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos Es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo Sin ti el dolor ha sido eterno Yo sé bien que erí tu vida Me fui cuando más me amabas Inocente creí en unos ojos fiel Que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos Sobre mis propios errores Sobre mis propios errores Y descubrí al final Que solo creo en ti Y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos Siempre has sido parte de mi vida Perdóname Perdóname Siento muy cierto Hoy me has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te olvido No me castigues Por tu olvido Aún te siento En todos los rincones Y mi almohada Pregunta por ti Siento muy cierto Hoy me has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues Por tu olvido Dulce de Ya casi va a cesar la lluvia Y no te escucho una palabra Tan fuerte el frío de la brisa Tan fuerte que congela mi alma Yo solo quiero que me digas Que vuelvo a reinar en tus sueños Que tu vida vuelve a ser vida Cuando vuelva a ser yo tu dueño Yo se que forjé tu angustia Y eso me marcó la vida Porque al estar sin ti Porque al estar sin ti Fui solo mi infeliz Compré mi herida Pido a Dios que no sea tarde Para verme allí en tus ojos Y verte sonreír Llorar pero feliz Porque te adoro Nunca me olvidé Nunca me olvidé de tus cabellos Fue imposible olvidar tus detalles Perdóname Cierto muy cierto Cierto muy cierto Por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues con tu olvido Aún te siento en todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Siento muy cierto Por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues con tu olvido Siento muy cierto Por mi has sufrido Pero también te di cariño Del corazón Yuska Rosarán Yuska Rosarán Yuska Rosarán Hablemos de amor Cuéntame de ti Dime que serás Solo para mi Deja desnudar Hasta ver tu piel Que te haré sentir Toda una mujer Si tienes miedo Elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú pueda entregarme Tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo Desde hace tiempo Espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría Dentro de mi Si te llego a perder Yuska Rosarán Yuska Yuska Tú me haces bien Con tu sonreír Juro que jamás Juro que jamás Que te pueda ver Donde tú pueda ver Donde tú pueda entregarme Tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo Espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría Dentro de mi Si te llego a perder No tengas miedo Y elige un lugar Donde te pueda ver Donde te pueda ver Donde tú pueda entregarme Tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo Espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría Dentro de mi Si te llego a perder Si te llego a perder No habrá alegría Si te llego a perder Dentro de mi Si te llego a perder Y yo Yuska Yo sé que vas a llorar Porque tendré que dejarte Sé que estás acostumbrada a mi cuerpo Sé que solo a mí me quieres Pero me tengo que ir Eso ya es inevitable Eso ya es inevitable A mí me duele perderte Tampoco quiero dejarte Acostumbrada a mi cariño Acostumbrada a mi calor Sé que te duele Te duele perderme Sé que te duele Te duele Dejarme Y como no hay otra solución Por el momento Te digo adiós Mi corazón Está tan lleno de ti Que no sé cómo Me puedo explicar Es por eso Que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Hay un dicho que el amor es así Yo lo sé Porque no quise escuchar Es por eso Que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Y yo ¡Suscríbete! 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 Música Pero me tengo que ir, eso ya es inevitable A mi me duele perderte, tampoco quiero dejarte Acostumbrada a mi cariño, acostumbrada a mi calor Sé que te duele, te duele perderte, sé que te duele, te duele dejarme Y como no hay otra solución, por el momento te digo adiós Música Mi corazón está tan lleno de ti, que no sé cómo me puedo explicar Y es por eso que hoy me toca vivir, la experiencia más amarga quizás Hay un dicho que el amor es así, y yo no sé por qué no quise escuchar Es por eso que hoy me toca vivir, la experiencia más amarga quizás Música Con las alas rotas llegaste a mi lado Música 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 Con las alas rotas llegaste a mi lado Música 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 Y de poder volar ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan Con el alma herida Con la fe perdida y sin ganas Nadita de ganas De volverte a amar ¿De qué sirve dar amor? Si al final me dejas Con las alas rotas Todititas rotas Sin poder volar Volar Perdóname si la nombro Porque yo no sé olvidarla Parece que se ha quedado En un rincón de mi alma Ayúdame te lo ruego Tú conoces la razón Que siempre queda una herida Cuando se pierde un amor Y es que yo estoy llorando Y su amor se está alejando Y es que yo estoy llorando Y su amor Y su amor Me está matando Perdóname si aún la nombro Tú conoces la razón Tú conoces la razón Y siempre queda una herida Y hoy no sé olvidar su amor Ayúdame si aún la nombro Ayúdame soy humano También tengo un corazón Que se embriaga de tristeza Que se embriaga de tristeza Siempre que pierde un amor Y es que yo estoy llorando Y es que yo estoy llorando Y su amor se está alejando Y es que yo estoy llorando Y su amor No está matando Dulce poder Y yo Si yo pudiera olvidarla Fueras tú mi único amor Y en vez de pedirte ayuda Te entregaría el corazón Y es que yo estoy llorando Y su amor Se está alejando Y es que yo estoy llorando Y su amor Me está matando Y es que yo estoy llorando Y su amor Se está alejando Y es que yo estoy llorando Y su amor Me está matando Música Tú lo quisiste así, culpable no soy yo Tú prendiste el fuego y el amor se quemó Me duele verte así, envuelta en la soledad Es que el amor no se compra, pero se puede sembrar Y tú sembraste en mi vida la traición Te di mi alma y me pagaste con dolor Con mil amores anduviste en la vida Y arrepentida vienes a pedir perdón Y no te voy a perdonar Yo te lo juro, no te voy a perdonar No soy juguete que tú seas cuando quieres Y cuando quieres así lo puedes tirar Parece que perdiste la cabeza Eres tarjeta que se le acabó la cuenta Aunque me muera y aunque sufra de dolor Seré valiente y esta es mi decisión Grady Aunque sea con dolor se aprende Dulce poder Me duele verte así Envuelta en la soledad Es que el amor no se compra Pero se puede sembrar Y tú sembraste en mi vida la traición Te di mi alma y me pagaste con dolor Con mil amores anduviste en la vida Y arrepentida vienes a pedir perdón Y no te voy a perdonar Yo te lo juro, no te voy a perdonar No soy juguete que tú seas cuando tienes Y cuando quieres así lo puedes tirar Parece que perdiste la cabeza Eres tarjeta que se le acabó la cuenta Y aunque me muera y aunque sufra de dolor Seré valiente y esta es mi decisión Aunque me muera y aunque sufra de dolor Seré valiente y esta es mi decisión Y no te voy a perdonar Yo te lo juro, no te voy a perdonar No soy juguete que tú seas cuando quieres Y cuando quieres así lo puedes tirar Y no te voy a perdonar Yo te lo juro, no te voy a perdonar No soy juguete que tú seas cuando quieres Y cuando quieres así lo puedes tirar Tú lo quisiste así Y cuando quieres así lo puedes tirar Y cuando quieres así lo puedes tirar Y cuando quieres así lo puedes tirar Por una mentira Mi amor se fue Me dejó solito amándome Pues su padre le dijo que yo era Del jardín un picaflor Y por eso ella lo hizo por despecho Alargando mi dolor Y yo sabía que ella no quería irse hombre Porque le daba nada más posición y no hombre Seguindo es mi felicidad Y yo sabía que ella era No me dejó Me dejó Me dejó Que laなんだ No No Gracias. 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 Y yo, dulce patrino Se fue, se marchó y estoy llorando hoy con lágrimas de amor Se fue, se marchó y en su equipaje se llevó mi corazón No sé dónde está ni con quién está pero yo muero en este llanto mi dolor Se fue y no sé si algún día piensa regresar por su querer Porque muero, muero, muero en esta soledad yo me muero Déjame entrar en tu cuerpo, déjame tocar tu pelo y con la punta de mis dedos Porque muero, muero, muero en esta soledad yo me muero Déjame entrar en tu cuerpo, déjame tocar tu pelo y con la punta de mis dedos te recorreré Por la ventana de tus ojos, por ahí entraré mujer En el camino hacia tu vientre, con mis labios andaré Recorrer tu cuerpo entero, eso es lo único que quiero Déjame la puerta abierta, entraré Y me muero 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 De amor Chosca ¿Por qué te fuiste así sin decirme de nada? Sin un adiós, sin pronunciar ni una palabra Por eso me duele ver que esas son las cosas que tiene el destino Hace dos años que te casaste y aún no te olvido Hace dos años que te casaste y aún no te olvido ¿Qué será de mi vida? Sin ti no quiero la vida Sin tu amor ¿Qué será de mi vida? Sin ti no quiero la vida Sin tu amor Chosca Dulce Y así El tiempo pasa y tus recuerdos no los puedo borrar Sé que tus padres te aconsejaron que te vayas con él Pero ahora ves lo que es el dinero, ahora tú no lo amas Te estás comiendo en bandeja de plata mientras llora tu alma Te estás comiendo en bandeja de plata mientras llora tu alma ¿Qué será de mi vida? Sin ti no quiero la vida Sin tu amor ¿Qué será de mi vida? Sin ti no quiero la vida Sin tu amor Sin tu amor ¿Qué será de mi vida? Sin ti no quiero la vida Sin tu amor ¿Qué será de mi vida? Sin ti no quiero la vida Sin tu amor ¿Qué será de mi vida? Sin ti no quiero la vida Y yo Oscar Oscar Casi loco me siento de amor Y no sé dónde iré a parar Este fuego que traigo por dentro por esa mujer Que me hace esperar Este fuego que traigo por dentro por esa mujer Que me hace esperar Hace mucho me dijo que sí Y me demuestra un amor de verdad Me acariciame mi mamá me besa Pero donde quiero no puedo llegar Me acariciame mi mamá me besa Pero donde quiero no puedo llegar Yo no sé lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tiene esa hembra Y yo Yo no sé, yo no te invito Yo no sé lo que tiene esa hembra Que ella me traigo por dentro de donde yo Y yo lo sé lo que tiene esa hembra Y yo para mí Y yo escribo lo que tiene esa hembra Que ella максимa Me vas a usar la hembra Mayona Y yo te ayudes Hace mucho me dijo que sí y me demuestra un amor de verdad Y acariciame en mí, me besa, pero donde quiero no puedo llegar Y acariciame en mí, me besa, pero donde quiero no puedo llegar Yo no sé lo que tiene esa hembra que me castiga y me domina Pero sigo esperando para ella hasta que llegue mi lindo día De tenerla en mis brazos ardientes y contar nuestros cuerpos con lo que apasionó Y vivir un mundo diferente y tener consumado lo que sueño yo Yo no sé lo que tiene esa hembra que me castiga y me domina Pero sigo esperando para ella hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tiene esa hembra que me castiga y me domina Pero sigo esperando para ella hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tiene esa hembra que me castiga y me domina Pero sigo esperando para ella hasta que llegue mi lindo día Dulce poder Dulce poder Dulce poder Cuando dijiste que lo nuestro acabaría Me rompiste el corazón en mil pedazos Acabaste con la vida de este hombre Y no hace otra cosa más que amarte Cuando escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón quiso dejar de latir Me quedé nudo Me quedé nudo ni siquiera pude hablarte Después de todo que era lo que iba a decir Si te perdí ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? Yo te amé Entero me entregué Y por pensar en ti Hasta de mí me olvidé Y ahora, y ahora Tu amor lo perdí Música 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 Cuando escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón Mi corazón quiso dejar de latir Mi corazón quiso dejar de latir Me quedé nudo ni siquiera pude hablarte Después de todo que era lo que iba a decir Si te perdí Música ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón Te di mi vida y mi corazón? Música Música ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? Música Música Yo te amé Entero me entregué Y por pensar en ti Hasta de mi me olvidé Y ahora Y ahora Tu amor Lo perdí Música Lo perdí Remixiando tu cerebro Ella fue mía primero Y ahora Tiene otro amor Y por más Que quiera olvidarla Siempre la recuerdo yo Yo le di mi vida entera Le entregué Todo mi amor Y me olvidó De repente Se marchó Sin un adiós Me abandonó Música No puedo dejar de quererla No puedo dejar de adorarla Porque ella Es la mujer Que a mi me enseñó a querer Porque ella Es la mujer Que a mi me enseñó a querer Sé que yo fui Sé que yo fui el culpable De que ella Me olvidara Sin motivo Y sin razón Muchas veces Mal hablaba Yo quisiera hablar con ella Para que a mi me perdone Las cosas Las cosas Que yo le hacía Y olvidé Esos rencores Música No puedo dejar de quererla No puedo dejar de adorarla Porque ella Porque ella Es la mujer Que a mi me enseñó a querer Porque ella Es la mujer Que a mi me enseñó a querer Música Y mi mambo no se queda Música No se que será de mi Si ella no vuelve conmigo Porque yo no soy feliz Si no es Con su cariño Ven mi amor Yo te lo pido No me dejes Que me muero Porque tu eres La mujer Que a mi me Tienes sufriendo Música No puedo dejar de quererla No puedo dejar de adorarla Porque ella Es la mujer Que a mi me enseñó a querer Porque ella Es la mujer Que a mi me enseñó a querer No puedo dejar de quererla No puedo dejar de adorarla Porque ella Porque ella Es la mujer Que a mi me enseñó a querer Porque ella Es la mujer Que a mi me enseñó a querer Música Dulce joder Música Tres veces le hice el amor Y con eso bastó Lo rompió mi corazón Llegó mi corazón Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mi No era una diversión La quise con el alma La quise con el alma Y la trate muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mi No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Música Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mi No era una diversión La quise con el alma Y la trate muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Por eso es que ando triste Porque perdí su amor Quisiera que volviera A darme su calor Y sus besos de menta Que endulzaron mi piel Y todas sus caricias Me hacían enloquecer Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no es bastante Tres veces no me bastan Ay, quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar Este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay, mi vida Ay, mi vida Por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú Ay, amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y ni te llamas Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú Ay, amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y mi mambo no se queda Él es para mí Él es para mí El es para mí Mixmusical.com Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar Este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay, mi vida Por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú Ay, amor Tienes dos hombres sufriendo Yo contigo estoy Y él mira por la ventana Tú tú Tienes que entender No te encantan Y ni bella Te ama de amor, para calmar mi pasión. Dios te acercará. Eres un mal necesario, tú para mi vida. Te amo y a veces te odio y no sé por qué. Si tú no estás, yo me siento como una verida. Y si tú estás muchas veces, quiero que no estés. Eres un mal necesario, yo lo reconozco. Eres un mal, mi amor, que me hace bien. Porque yo siento mucho más placer, por eso y solo, por eso tal vez te quiero. Música Eres un mal necesario, un lido confieso. Siempre mal digo la hora que te conocí. Y al mismo tiempo, a veces, mucho me arrepiento. Y en dicho veo el comienzo, junto con el fin. Eres un mal necesario, que triste es decirlo. Música 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 Cuando se te va un amor. Música 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 Cuando se te va un amor. Música 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 Orgullo Música Música Escúchame, que voy a hacerte sincero. Perdóname, si mis palabras te hieren. Música Pero a nuestro amor, ya no le queda más vida, y es mejor, curar con tiempo una herida. Y es mejor decir adiós, aunque se nos rompe el alma, que tratar de retener, un amor que ya se fue. Música 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 Adiós, adiós, adiós. Música 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 Y yo, tú sabes bien, que aunque parezca mentira, ya no espero. Música 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 Te extraño, te extraño tanto si no estás junto a mí, y veo que te estoy perdiendo, y yo no puedo ni un momento evitar, todo el amor que estoy sintiendo. Música 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 Junto a ti, todos mis años Ay, no me dejes Ay, no te vayas, no Ay, no me dejes Ay, no te vayas, no Ay, no me dejes Ay, no te vayas, no Ay, no me dejes Ay, no te vayas, no Ay, no me dejes Anda, bebé, atiende a la muerte No era mi mami, no Y Oscar Zarate Cuando me tocan a la puerta Pienso que, tal vez se decidía volver atrás Pero al abrir la puerta ya no está ¿Qué pasa con mi mami? No sé, por qué se empeña tanto en no volver Por qué me niega esta oportunidad Si nunca la he dejado de querer Si fuera ella, si fuera ella Solo así vuelvo a creer en el amor Si fuera ella, si fuera ella Yo admitiría mi error Y yo Y Oscar Zarate ¿Y qué pasa con mi mami? ¿Hasta cuándo esta soledad? Deseando Que vuelva me la paso en soledad Nuestro hijo siempre pregunta por ti Y si escucho una llamada pienso así Si fuera ella, si fuera ella Solo así vuelvo a creer en el amor Si fuera ella, si fuera ella Yo admitiría mi error Si fuera ella, si fuera ella Solo así vuelvo a creer en el amor Si fuera ella, si fuera ella Yo admitiría mi error Música Cuando tome solitario el camino hacia Dios Y que cierre el amor Y que cierre el amor Y que cierre el calendario que él me dio Yo nacer ya es pecado Música 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 Que viví Que viví y no pedía más que un poco de amistad Que viví solo por la felicidad Que viví sin viajería y eso es lo que tengo más Aunque sé que Dios sabría perdonar Como manda a los hombres Como manda a los hombres a un ser mar Música Si mis cartas credenciales Fuesen poco para él O si son superficiales Le diré Que entre todos los mortales Yo he sido el más feliz Y no temo confesarle que viví Que viví a toda vela Cada día un nuevo amor Que viví de las mujeres lo menor Que viví en nombre de ellas Que he llevado siempre en mí La mayor pasión ardiente y frenesí Sin haber vivido mucho es de decir Que viví 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 ¡Gracias!